Gracias de corazón a toda la gente que se suscribe, que acoge el llamado, que activa la campanita y que comparte estos contenidos en sus redes sociales. Si tú eres una de esas personas que apuesta a la diversidad de criterios, al choque, al debate de ideas, entonces de seguro que querrás promover plataformas como Impolíticamente Correcto. No solo nosotros, dale tu apoyo a cualquier comunicador emergente, porque en la diversidad está la riqueza que edifica lo humano. A todo aquel que es habitual y aún no se ha suscrito, esperamos por ti. Sé que haciendo contenidos de lunes a domingo en todas nuestras plataformas, en algún punto llegará ese día en el cual te vas a suscribir. Y sé que muchos lo harán justo ahora, así que gracias de antemano por hacernos crecer más. Literalmente, se podría decir que aunque no lo ha dicho Leonel ni el mismo Miguel Vargas Maldonado, ya es un hecho que se dio un entendimiento político entre ambos. Tenemos que recordar que Leonel venía sonando con este tema días o una semana antes de que se diese el lamentable deceso de la madre del expresidente. Tema que también de forma innecesaria se politizó cuando el dirigente del Comité Central, Marcos Ferreras, en el PLD, dijo que no era necesario que Leonel fuese visitado por Charlie Mariotti, Danilo Medina, José Ramón Peralta, porque aquello le daba más ranking al expresidente y que hubiese bastado con una simple nota de prensa. Ahí se cayó en un debate que, reitero, nunca debió haberse dado. Pero luego de esto, el tema vuelve a relucir, ya prácticamente como una confirmación por parte de un dirigente que llama al programa El Sol de la Mañana, y dan entonces la primicia. Pero miren, aquí hay dos grandes razones por las cuales Leonel Fernández se ve, yo no sé si decir obligado, pero se ve inclinado a entenderse con Miguel Vargas. Pero también hay una tercera razón que se las voy a revelar de Ñapa. La primera tiene que ver con una situación que se está dando tanto con Miguel como con Leonel. Fíjense que Miguelito ha comenzado a hacer un rol de opositor al gobierno, y esto no es casual. De hecho, el colega Elvin Castillo señala ese punto en específico, y dice que ahí Miguelito está jugando con fuego porque se la pone fácil a Guido Gómez Mazara para, al menos desde el punto de vista de los intereses políticos, propiciar la caída de la cabeza de Miguel. Porque recordemos que Miguel Vargas tiene un techo de cristal, y cuando usted juega con el poder, fácilmente que alguien desde el gobierno lanza una piedra hacia ese techo, y ya se imaginará usted lo que puede pasar luego de eso. Pero en esa misma línea, Leonel Fernández también tiene su situación con el PRM, o más bien con Luis Abinader, porque Luis tiene algo que solo le puede garantizar un presidente a un expresidente. Pero quizás a sabiendas de eso, y aquí viene el primer gran motivo, es que Leonel Fernández se ve compelido a entenderse con Miguel. Señores, Miguel Vargas Maldonado le va a hacer el trabajo sucio a Leonel Fernández de las críticas duras al gobierno. Todo aquello que pudiese bajarle punto a Luis Abinader saldrá de la boca de Miguelito. Porque Leonel entiende que no puede hacerlo, y que lo correcto es que sea otro que le haga ese trabajo. El segundo gran motivo, o la segunda gran razón, tiene que ver con lo económico. Señores, ambos partidos han sido ya reconocidos como mayoritarios por la Junta Central Electoral. Imaginen ustedes que, de cara a las elecciones del 2024, Leonel ponga los más de 150 millones que le tocan a ese partido, más los del PRD. Y no se sorprenda usted si nos encontramos con un binomio, una dupla, Leonel Fernández, candidato presidencial, y Miguelito a la vice. Eso ya es una conjetura de mi parte. Vamos a ver cómo se da. Ahora, señores, yo había hablado de que había una tercera razón que se las iba a revelar a modo de ñapa o premio por su sintonía a los análisis de impolíticamente correcto. Y es que esto también propicia o acelera un proceso que se está dando internamente en el PLD, que es que cada día más personas entienden que tiene que darse ese acercamiento con Leonel Fernández, incluso por encima de la cabeza de Danilo Medina, porque dicho entendimiento se daría reconociendo que Leonel Fernández es esa figura principal. Yo podría, a modo de conjetura o especulación, siendo directo y honesto con ustedes, pensar que tomando en cuenta que Leonel maneja muy bien el tema de la comunicación política, eso incluso pudo haber sido una incepción del mismo Leonel Fernández para ponerlo a correr en el PLD. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando esa gente ve que ya Leonel Fernández, faltando tres años o dos y pico para las elecciones, se está entendiendo con otros grupos, se crea la percepción de que cada día que pase va quedando menos tiempo para ocupar un lugar privilegiado en ese entendimiento, porque Leonel comenzó a entenderse con otros, digamos, factores, rostros de poder en el país, como es el caso de Miguel Vargas Maldonado. Es decir, que esa maniobra obliga, porque presiona bajo la percepción de que, bueno, el hombre ya comenzó, tenemos que movernos. Esa es la tercera gran razón. Dos políticas y una económica son los grandes motivos que hacen que Leonel se entienda con Miguelito. Claro, usted no hace nada bajo el sol que no tenga un efecto secundario. En este caso, dicho efecto sería que la imagen de Miguel Vargas Maldonado, al menos políticamente, está más maltratada que la de Leonel, porque amén de todos los escándalos de corrupción de los 12 años de gestión de Leonel Fernández, y que en cualquier momento se les pueden volver a sacar, hay un punto. Y es que a Miguel Vargas Maldonado, la gente, la sociedad dominicana, no lo ve como ese gran estratega político. A partir del año 2010, Miguel Vargas Maldonado tiene una sola gran imagen que no ha logrado quitarse, y creo que después de esto mucho menos, y es la de ser un títere de los presidentes. Leonel Fernández y luego Danilo Medina. Dicho esto, quiero que tú también me dejes tu opinión en la cajita de comentarios. Quiero leer tus análisis. ¿Qué piensas sobre este pacto, este nuevo entendimiento entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado? Nuestra lectura, resumiendo el análisis, es que Leonel necesita a Miguel porque requiere de un elemento que haga ese rol opositor que él no puede hacer para cuidar las formas con el presidente Luis Abinader. El segundo punto es económico. Unir ambos presupuestos de partido mayoritario para tener más recursos de cara a las elecciones del 2024. Y el tercer gran motivo es que acelera y presiona internamente en el PLD un entendimiento con el expresidente Fernández. Pudo haber sido una gran bomba el tema que involucró al director de la ONDA en un video en el cual vemos que una joven es abordada por un presunto funcionario público el cual a son de prebendas pues trató en buen dominicano de sonsacarla. Un poco más tarde en el día sale Karasaf, el humorista y actor dominicano diciendo que eso fue un montaje que se hizo para concientizar y alertar sobre este tipo de situaciones. En lo particular debo decir, sin ánimos de acusar a nadie, que la actuación de la joven me pareció tan pero tan orgánica y más cuando el supuesto funcionario dijo estúpida que honestamente me resisto a creer que haya sido un montaje en sí. Pero descartar la versión de Karasaf nos lleva en términos especulativos y de conjetura a abordar dos caminos. Y para eso está la plataforma Impolíticamente Correcto para activar, digamos, y concientizar, caramba, el espíritu crítico de la gente. Si eso fue un montaje, pues amén. Yo, digamos, que saludo la actuación de la joven que fue muy, muy orgánica y increíble. Y la actuación del esposo, pero también la actuación del funcionario. Me pareció genial, sobre todo cuando dijo estúpida. Ahora, vamos a imaginar por un segundo que eso no fue un montaje y que conste que no he mencionado nombre de nadie. Si no fue un montaje, entonces tenemos dos opciones interesantes de lo que pudo en verdad haber ocurrido. Número uno, el funcionario en cuestión se ve en un gran problema. De repente, no sabe cómo salir del atolladero porque ve cómo su carrera política en fracción de segundos se ha hecho añicos. Pero viene un asesor de comunicación, quizás un lambón por ahí, y le plantea la solución. Vamos a hablar con fulano para que fulano diga que eso fue un montaje. Pero vamos a negociar con la joven porque ya la actitud del esposo cuando dijo, grábalo, que ahora le está metido al medio, esa frase revela la disposición de negociar y entendimiento y que viene por ahí una extorsión ante la cual, pues, el funcionario no tendría más remedio que acceder a dicho juego. Esa es la número uno, pero la especulación, y vamos a manejarlo en esos términos, más interesante para mí es que si en verdad fue un montaje de Karasaf, pues, entonces, lo que en verdad se hizo fue una maniobra para desarticular o comenzar más bien a desarticular la credibilidad que viene en aumento de los medios no tradicionales. Entonces, entiéndase, los canales de YouTube en los cuales muchas veces se revelan primicias que luego salen en los medios análogos como televisión, radio convencional y los periódicos. Oigan lo que estoy planteando, a modo de conjetura. Si entonces fue un montaje, yo podría pensar que esta es una estrategia de comunicación política del gobierno para decirle a la gente, miren ahí, como ustedes pensaban que eso era verdad, que se trataba de un funcionario, salieron unos cuantos youtubers de loco viejo a decir que era fulano de tal, cuyo nombre no menciono, y mírenlo ahí, era un montaje. Lo cual, en caso de ser así, me parece una estrategia brillante por parte del gobierno, a pesar de que afecte nuestros intereses. Porque el mensaje que queda es, así como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. Dicho esto, señores, y en este segundo análisis, queda el misterio de lo que en verdad ocurrió con ese montaje de Karasaf. Repito que en particular, apreciando la pieza, tengo mis dudas. No, mi espíritu crítico me lleva a dudar y cuestionar ciertas cosas. Pero si fue un montaje con el fin que dice Karasaf, no me queda más remedio que felicitar a la joven por tan tremenda actuación, felicitar al funcionario que sale, o al actor que hace de funcionario, y también al esposo en voz en off, que hicieron papeles creíbles. Pero reitero, existe la posibilidad de que haya sido un montaje con fines políticos para hacer un ejercicio que comience a crear la noción de que no existe tal credibilidad en aumento de los medios no tradicionales, y que cada vez que se dé una primicia a través de estos, lo primero que la gente debería hacer es dudar antes de darla por cierta. Si te gustó el análisis y aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita. Pero si no te gustó, puedes dejar tu opinión crítica en torno a nuestro trabajo. No tenemos la verdad, no nos manejamos con el chip de que lo que se dice aquí es la verdad unilateral. No, pero tratamos con el ejercicio crítico que hacemos de despertar también ese mismo espíritu en ti y que ambos, tú y yo, quedemos, caramba, un poco más cerca de lo que realmente es aquello que se nos oculta desde los intereses del juego de poder. No puedo culminar este análisis sin una sugerencia y una encuesta, pero ya cambiando de contexto en torno al tema inicial. Señores, si ustedes o tú más bien estás ya abordando tu proceso de empresa, te liberaste, ya no eres empleado, ahora eres un pequeño o mediano emprendedor, sabes que tienes que tener a mano siempre la seguridad jurídica de la misma. CEPROJUR lo sabe perfectamente y a un nivel tal que ha confeccionado planes de consultoría, iguala y asesoría jurídica que no van a representar una carga para el presupuesto de tu proyecto. Llámalos inmediatamente, culmine este capítulo de Impolíticamente Correcto. Si vas referido por nosotros, vas a tener un 10% de descuento adicional al 20% que ya ellos montan para tener los planes de asesoría jurídica más competitivos del mercado. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!